Comparto cómo realizo el torniquete o tubi para mantener el cabello liso por más tiempo y evitar utilizar la plancha. Realizo una raya al medio hasta el centro de la cabeza, cepillo el cabello llevándolo todo hacia el lado izquierdo y ayudándome del peine y de la mano que la coloco en el centro para sujetar el cabello empiezo a darle la vuelta. Paso el cepillo de cerdas naturales que ayuda a alisarlo más y le da brillo. Coloco una pinza, sigo dándole la vuelta, la otra pinza para que sujete y no se caiga y así es como queda. Ahora paso a colocar esta mallita o una redesilla, un pañuelo, también pueden utilizar una media panty. Retiro las pinzas para dormir cómoda y coloco este gorrito para dormir presentable.